El día de hoy tenemos otra noticia de bancos que puede asustar a las personas que tienen sus ahorros en alguno de los bancos de los Estados Unidos, sobre todo a los migrantes que tienen los recuerdos de los bancos que fracasan, se pierden los ahorros en nuestros países. El banco se llama First Republic y es el banco número 14 de los Estados Unidos, es decir, no era un banco pequeño y digo era porque ese banco ya fracasó. Sin embargo, el sistema bancario sigue continuando sin mayor problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Los que tenían sus cuentas en el banco First Republic ahora son clientes del banco Chase. Así es, el banco Chase ha tomado junto con el gobierno las cuentas aseguradas y las cuentas aseguradas son aquellas que tenían hasta 250 mil dólares por empresa o por persona. Esas cuentas que están respaldadas por el gobierno federal van a ser ahora cuentas del banco Chase. Las sucursales de First Republic van a ser sucursales del banco Chase. También de la misma manera las hipotecas, los créditos de casa que son propiedad de First Republic serán propiedad del banco JP Morgan Chase y el gobierno respaldará y de hecho le prestó 50 billones de dólares a Chase para adquirir estas deudas. Lo que les quiero decir es que el sistema bancario continúa funcionando. El sistema bancario de los Estados Unidos sigue respaldando el dinero de las personas, de las empresas. Lo importante es que no vayan a tener más de 250 mil dólares ahorrados en un solo banco. Y esto no solo es con bancos grandes como Chase, Bank of America o Wells Fargo. También es con bancos más pequeños como First Republic o Signature Bank o Silicon Valley Bank que también ya es cerrado. Este dinero ha estado protegido. La economía continúa. Las personas no están perdiendo sus ahorros siempre y cuando hayan sido cuidadosos de tener menos de 250 mil dólares por persona en ese banco. Y eso, eso es lo que hizo fracasar a este banco. Muchas personas tenían más de esa cantidad y al ver los problemas en el sistema bancario se pusieron pilas y empezaron a retirar el exceso. Empezaron a retirar el exceso de dinero descapitalizando al banco y llevándolo a la quiebra. Aún así, no hay crisis bancaria. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por el FDIC, una corporación federal que respalda tus ahorros en los bancos americanos, incluyendo los bancos en línea que digan estar respaldados por el FDIC. Como los bancos que ya conoces, ¿no? Ally Bank, el banco en línea de American Express, el banco en línea de cantidad de bancos, SOFI, cantidad de bancos que han salido en línea que sí están respaldados. Mi invitación es a que no tengan miedo cuando vean estos problemas bancarios en la televisión y se aseguren que su dinero esté en cuentas respaldadas por el gobierno federal. De esa manera, podremos estar tranquilos con nuestro dinero respaldado, nuestro dinero seguro y sin dejar de usar el sistema bancario. Eso sí, recuerden, todo el dinero que ustedes ponen en sus cuentas bancarias es dinero que el gobierno federal va a saber para cuestión de impuestos, incluyendo los pagos que reciban por el sistema de pagos CED o las plataformas tipo Cash App o Venmo. Así que recuerden, todo el dinero que tienen que en sus cuentas es dinero pues que la IRS les puede pedir cuentas algún día. Pero su dinero está seguro. Esa es la buena noticia. En medio de todas estas noticias de fracasos bancarios y demás, es bueno que tengamos calma y que sepamos guardar nuestro dinero en cuentas de preferencia en bancos que les den arriba del 3% anual para que su dinero no se esté pues haciendo menos por comisiones, cobros y falta de intereses a su favor. Gracias.